¿Qué es la Lista? 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 de cadmio. Entonces son niveles altos en estudios realizados por la OMS y por una universidad aquí en Ecuador, en Guayaquil. Los niveles de cadmio rondean más o menos los 2 miligramos por kilogramo o los 4 miligramos, pero estos productos tienen 6 miligramos por kilogramo, entonces es demasiado alto. Y el cadmio es un metal cancerígeno, puede causar daños a los riñones, daños a los huesos, a las vías respiratorias, al sistema circulatorio, al sistema nervioso. Entonces sí es muy preocupante la cantidad de cadmio que hay en este producto. Entonces, para poner ya sobre la mesa, los metales pesados encontrados en estos productos que ustedes están comprando muy barato en la calle y que se venden además sin ningún control de ninguna autoridad, hemos encontrado esto a través de estos expertos de laboratorios LASA, aquí Jonathan es un representante. Entonces tenemos cadmio, mercurio, plomo, talio, talio, berilio también, cromo, aluminio, son los que más altos están, pero también hay presencia de otros metales como estaño, como manganeso, níquel, que también son metales que pueden causar lesiones a la salud humana, pero están en menores cantidades. Los que más preocupantes son los metales pesados. Ahora, esto, digamos, es adicional a los productos o a los ingredientes dañinos, ya dañinos para la salud que contienen lo que hoy llamamos pitillos o eso que ustedes están comprando en esas bandejitas en las calles para poder inhalar y calmar un poco su ansiedad. Entonces es adicional a los elementos que ya contienen los pitillos y que causan daños a la salud. Sí, o sea, los pitillos, como usted dice, tienen otros compuestos que son cancerígenos, pensé en otro tipo de compuestos y estos también están presentes en estos pitillos y adicional también tienen los metales pesados. Además, toca ver de dónde vienen estos pitillos porque las plantas de tabaco suelen acumular o bioacumular estos metales pesados. Entonces, dependiendo la zona en donde se los cultive, van a tener más o menos cantidad de estos metales. Entonces, también toca analizar eso porque, digamos, de todas las marcas que analizamos, dos de las marcas son las que tenían más elevados este metal de cadma. Entonces, toca ver de dónde provienen. Dependiendo de eso, toca ver si es que están o no adulterados o puede ser que sea propio de la planta de dónde la cultivar. Pero de todas maneras, el nivel es demasiado alto. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo se medirá? Miligramos por kilogramos. Dos miligramos por kilogramos es lo que tolera o lo que podría considerarse dentro de la banda tolerable o normal determinada por la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí se ha encontrado que estos pitillos tienen hasta seis miligramos por kilogramos. Exacto. Lo cual es demasiado. Ustedes están fumando cáncer puro. Eso es. Y se lo voy a preguntar ahora al doctor Enrique Terán. Está aquí también formando parte de este programa investigativo. Doctor, buenos días y bienvenido. Hola, Janet. Buenos días. Muchísimas gracias por haber tomado la iniciativa de hacer ese análisis. Venimos peleando largo tiempo nosotros porque la falta de regulación es preocupante en el país y la vista gorda que se está haciendo de parte de la autoridad sanitaria a la problemática creciente del consumo de cigarrillo en el país. Los datos oficiales dan cuenta de que va disminuyendo el consumo de cigarrillo. Siempre hacer énfasis y recordar que esos datos provienen de la recaudación de impuestos del SRI. Y entonces, si yo contrabandeo, ya no pago impuestos y parecería ser que fumo menos. Eso es un engaño. Vemos a vista y paciencia de la autoridad los charoleros que están vendiendo indiscriminadamente productos que son de dos tipos fundamentalmente. El primero que es transfrontera, que es el menos malo, entre comillas. Yo hago énfasis siempre fumar es malo per se. Pero bueno, menos malo, si cabe la palabra, es cuando entra el tabaco por frontera, que por lo menos es fabricado por alguien que tiene controles de alguna manera. Pero lo que se vende mayoritariamente es el tabaco ilícito, el cigarrillo ilícito que entra por Panamá, que viene por Colombia, ese que viene de la China, de Corea, de Pakistán, que no tiene ningún tipo de respaldo sanitario por detrás y que, como ahora da cuenta el análisis que han hecho, envenena doblemente. No sólo que está produciendo el daño conocido por el cigarrillo que se fuma como tal, sino que ahora vemos que está contaminado con metales pesados, lo cual les vuelve mucho más carcinogénico, mucho más dañino y debería llamar a una acción sanitaria inmediata. Claro, aquí ya nos tocaría hablar con un experto agricultor que nos pueda decir si es que es posible que de lo que se contamina naturalmente en la tierra, digamos, del metal pesado que puede estar en la tierra, puede terminar un contenido de 6 miligramos por kilogramos en cada pitillo, eso es demasiado. Pero hablemos de los efectos que en la salud tiene el cadmio, plomo, mercurio, estaño, talio, también dijimos Jonathan, ¿verdad? Que son realmente metales que entendemos son muy dañinos para la salud. ¿En qué nivel, doctor? Mire, los metales pesados son extremadamente nocivos para el organismo, por definición. Por eso nosotros les tenemos un temor especial. Se recordará a la población que por eso sí hubo que hacer la pelea extensa con los combustibles porque tenían niveles elevados de plomo. El Ecuador hace cerca de 20 años atrás decidió eliminar el contenido de plomo en los combustibles justamente para preservar la salud. Hacemos monitoreos permanentes en términos de calidad del agua, del riego y demás para minimizar el problema que podría venir. Hace unos meses atrás recordarán que fue la gran problemática de la contaminación de plomo en los alimentos infantiles y que Estados Unidos hizo la alerta. Entonces les tenemos realmente respeto y temor a los metales pesados. Estas son vías de administración indiscriminada de metales pesados por contaminantes no necesariamente lícitos. ¿A qué me refiero? Cuando las plantas de procesamiento no tienen un control adecuado, utilizan por ejemplo repositorios que son de mal material, particularmente de plomo, que son más baratos y por ende de ahí viene la contaminación por contacto. Utilizan mecanismos de purificación que son de baja calidad. Quien empieza a ingerir crónicamente estos metales no sólo que va a tener problemas de sistema nervioso central, inicialmente mareos, dolor de cabeza, náusea, vómito, sino que estos metales desafortunadamente se van acumulando en el organismo. Se acumulan a nivel del riñón y van a producir luego patología renal. En el Ecuador nunca queremos explicar por qué tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica de uso de diálisis. ¿En qué se va el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y del IES? En contratar diálisis y diálisis de personas jóvenes. Y uno dice, pero qué raro, los ecuatorianos tienen algún problema. No, es que no tenemos controles. No tenemos controles de este tipo de cosas. No tenemos control en el uso de antiinflamatorios que dañan al riñón, etcétera. Se depositan en los huesos y producen desmineralización ósea porque el metal compite con la capacidad del hueso para fijar calcio y, por lo tanto, debilidad ósea, riesgo de fracturas temprano. Tenemos nosotros problemas cardiovasculares porque estos tóxicos terminan por afectar la funcionalidad de los vasos sanguíneos. Entonces, más allá de lo que ya conocemos para el cigarrillo común y corriente, que es cáncer de pulmón, cáncer de boca, de garganta y otros problemas, sumarle ahora tóxicos nos deja entrever que estamos definitivamente en un problema importante. Ahora, inhalar un producto con cadmio, que es el metal pesado que más se han encontrado en estos análisis. Seis miligramos por kilogramo de peso es altísimo, doctor. Inhalarse el cadmio, ¿qué efectos produce? Bueno, nosotros deberíamos ahí explicar un poquito lo de inhalación. El fumador activo, que es el que inhala primariamente, va a tener el depósito primariamente en su organismo a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel óseo. La exhalación del humo, entre comillas, es menos mala. ¿Por qué razón? Porque los metales pesados se volatilizan poco. Entonces, el fumador pasivo sigue teniendo el daño primario del cigarrillo, pero por suerte se minimiza la problemática del metal pesado. Pero al fumador primario sí le va a causar muchísimo problema. ¿Es cancerígeno? Estaba leyendo que el cadmio es altamente cancerígeno, pero no sé si el cáncer va al pulmón, o a los huesos, o al riñón, o a todo lo que afecta el consumo de un producto con metal pesado. Nosotros siempre solemos tenerle temor, Janet, al efecto sumativo. Entonces, si usted fuma, tiene riesgo de cáncer de pulmón incrementado versus quien no fuma. Si usted fuma y encima más administra cadmio, ese riesgo pulmonar se incrementa considerablemente. Pero lo desafortunado es que el cadmio produce daños en todo el organismo. Entonces, no nos debería sorprender a nosotros que puedan aparecer casos de cáncer extrapulmonar por el consumo de este tipo de toxinas que no deberían estar disponibles. Si nosotros consultamos con ARSA, por ejemplo, el consumo de productos que tienen niveles de elevados de cadmio está vedado por la ley. Es uno de los requerimientos fundamentales en análisis presentar que no existe contaminación por metales pesados. Pero como estos productos entran por la izquierda, como estos productos no siguen una normativa, ahí están las consecuencias. Ojalá ahora que sale esto a la luz, las autoridades se dediquen a quitar de las calles esos productos en aras de preservar la salud de la población. Así es, este es el problema. Es un problema de falta de control. La autoridad, ARSA, Ministerio de Salud, Autoridad Internacional también, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, se han dedicado a crear normativas para restringir la participación en el mercado del producto legal. Es decir, aquellas marcas conocidas, que no las voy a repetir porque no se trata aquí de promover absolutamente nada, sino que finalmente se está restringiendo un mercado que está controlado, que está analizado, que el producto hace daño en sí, pero no tiene ningún elemento adicional para poner en riesgo la salud de los ecuatorianos. Además, paga todos los impuestos que le están imponiendo. Al restringir más ese mercado, lo único que están haciendo es abrirle más espacio a este tipo de productos, que como vemos, y quisiera que me muestren las imágenes, se venden en todas las esquinas de nuestro país. Esto es algo muy común, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera porque no queremos hacerle daño a estas personas que han encontrado en esta una forma de empleo, pero que pertenecen a este sistema que está generando mucho daño a la salud de los ecuatorianos y también promoviendo una industria que no paga impuestos y que cada vez que usted compra uno de estos pitillos, en esas, miren estas bandejitas con estas personas, pues muchos de ellos son extranjeros, que pues ponen su bandejita en cualquier esquina y venden estos pitillos. Pero todo el producto de la venta de estos productos va directo a la vena de los grupos de delincuencia organizada. De eso también vamos a hablar esta semana. Y Jonathan y Dr. Terán, quisiera que vean porque salimos a la calle a contarle a la gente qué es lo que se están fumando. Y miren lo que respondieron las personas que abordamos. Vamos a conversar con la ciudadanía para saber cómo ven los análisis de los pitillos de contrabando. Muchos de ellos están contaminados con metales pesados, lo que puede causar efectos nocivos a la salud humana. Yo sé que es perjudicial para la salud, pero sin embargo fumo porque he visto a toda mi familia fumar desde chiquita, entonces siento que es más costumbre. A pesar de que no fumo mucho, en las fiestas de los jóvenes está muy normalizado y es como que uno omite ciertos daños, pero hay gente que lo hace constantemente porque algunos dicen que no les importa su salud. Fumo la verdad porque me gusta y no le veo las consecuencias que tal vez más adelante me van a provocar. Sí, tengo dependencia al tabaco. Sí, me mando unos siete al día. Porque me gusta, porque es placentero, fumo uno, dos, máximo tres cigarrillos al día. ¿Qué largo plazo puede afectar a su salud? Lo sé, pero fumo en bajas cantidades. Hay días en que no fumo, hay días en que fumo. Sobre todo en mi jornada de trabajo fumo uno o dos tabacos al día y después fines de semana no fumo. Ante lo que escuchamos de parte de los jóvenes nos damos cuenta sobre la importancia de educar acerca de las consecuencias del comercio ilícito de cigarrillos y la identificación de producto legal, además de las consecuencias que trae su consumo. Muchísimas gracias a Carla por ayudarnos en este acercamiento al consumidor. Como ustedes ven, jóvenes, jóvenes que tienen facilidad de acceso a este producto. Primero porque está en cada esquina y segundo porque es muy barato. Cada cajita de estos pistillos cuesta máximo dos dólares y medio frente a una cajita de producto tradicional, por llamarlo de alguna manera, o conocido o controlado que cuesta siete dólares, de cinco a siete dólares una cajita versus una cajita de dos dólares y medio máximo. Entonces, pregunta para el técnico, Jonathan, vimos una de las jóvenes que dice que consume hasta siete pitillos diarios con seis MG de cadmio. Es demasiado. Por cada kilogramo. ¿Cómo le gustó eso? ¿Cómo está ese cuerpo recibiendo este metal pesado? Una de las cosas que hace el cadmio, como es cancerígeno, es también bioacumularse. Y del cuerpo, el cadmio tarda en salir de 13 a 23 años. Es decir, que si uno fuma siete cigarrillos diarios, va a acumular demasiada cantidad de cadmio. Y en, qué sé yo, en cinco o seis años va a desarrollar cáncer. Cáncer del pulmón, en una parte ahí, o como dijo el doctor, en cáncer en algún otro lado. Ahora, doctor, este es la problemática. Y creo que en algún momento ya, porque este tema ya lo hemos abordado, ya lo conversamos, doctor. El problema aquí es que no hay una autoridad que esté trabajando en la concientización del consumidor. Tenemos una población joven que, mire, dicen, pues consume estos productos por costumbre, porque en mi familia lo han hecho toda la vida, porque sé que me hace daño. Dice, sé que me hace daño, pero igual lo voy a seguir consumiendo. Hay gente, y tengo aquí una compañera de trabajo que dice, de algo me voy a tener que morir. Y esto es algo muy común en las personas que sufren de algún tipo de adicción. De algo me tengo que morir. Entonces, si eso es cáncer de pulmón o de riñón o de huesos, ya en el futuro veré. Entonces, hablemos de esto, doctor, porque es lo que yo digo, la autoridad está centrada en acabar con la industria formal, pero no está preocupada por la salud de los ecuatorianos. Totalmente. Yo creo que es el doble discurso que nosotros tenemos que tratar de eliminar. Si todos estamos conscientes de que el cigarrillo es nocivo para la salud, debe haber acciones contundentes para controlar el consumo de cigarrillo. La simple disminución de la promoción, el incremento de los impuestos, lo que dan pauta es a este tipo de prácticas ilícitas, porque la gente se va a ir siempre por lo más barato. Si yo puedo adquirir algo que me dicen que es parecido y que cuesta menos, lo voy a seguir haciendo. Y más bien crece la tasa de consumidores y de consumidores jóvenes. Ahora estamos con la preocupación de que está nuevamente repuntando la novedad del tabaquismo en población joven. Y todos esos usuarios que escuchamos que dicen, sí, yo sé que me va a hacer mal, pero ni modo, ya veré qué pasa después. No toman en consideración que siendo doblemente tóxico estos productos, el ya veré a futuro se acerca peligrosamente y vamos a empezar a tener problemas en etapa temprana. Entonces, si nosotros veíamos antes que los fumadores crónicos desarrollaban cáncer luego de 15, 20 años de fumar, ahora es posible que con doble toxicidad esto aparezca a los 5, a los 10 años. Es un azar. Y claro, seguramente ahí va a cambiar la perspectiva. Y viene la segunda faceta. Porque ¿quiénes vamos a tener que pagar el costo de esa enfermedad, de ese cáncer? Pues quienes no fumamos justamente y sacar de las arcas del Estado que está recaudando menos porque ese producto ilícito no paga para poder curar a la gente que ha estado haciendo uso. Entonces, hay que llamar a todos los actores. Entre los que usted mencionó, Yaneth, falta también el municipio de Quito, la Secretaría de Salud que tome una acción frontal. Así como van a los mercados a quitarles del canasto a las pobres señoras que venden, que hagan la remoción de estos charoles, que saquen ese cigarrillo ilícito, que frontalmente hablemos y le digamos a la gente, eso mata. Eso que usted está pagando más barato le va a salir doblemente caro. Pero en algún momento que hicimos esta investigación, para mí fue impactante y la verdad frustrante escuchar a los miembros de la organización antitabaco que han hecho una lucha durante muchos años que yo no le quito valor porque han logrado restringir a la empresa formal. Pero descuidando esto que sucede en nuestro país, este es un país donde no puedes hacer una lucha solo contra la industria formal sin preocuparte de que haya políticas de lucha contra el contrabando para evitar que ese espacio que deja la industria formal sea ocupado frustrante e indignantemente por el contrabando, en este caso de pitillos, de estos productos. ¿Y qué fue lo que dijo el miembro de la organización antitabaco sobre las campañas para concientización sobre el consumo de estos productos? Es decir, una campaña de salud. ¿Esto fue lo que dijo? Más que campañas. Más que campañas. O sea, no hay que hacer campañas de educación. No creo yo, no creo en las campañas. No, campaña de educación en salud. Sí, se hace, pero ese es un complemento que no es más importante. La más efectiva son los impuestos y los precios. Eso es lo más efectivo porque si no tiene plata para comprar una cosa más cara, puede comprar banano, puede comprar frutas, puede comprar comida. Además, quieren saber cuál es el nivel de ocupación del producto de contrabando en nuestro país, como para que vean la preocupación que es que nadie esté trabajando en prevención, porque dicen que no importa, que no hace falta, que lo único que tienen que hacer es imponer cada día más impuestos. Como esa es la política, entonces, ¿qué es lo que pasa con el mercado en este momento? Hemos dicho que el 80% del mercado está ocupado por producto ilegal. Pues, malas noticias. No es el 80%. Esto fue lo que nos dijo el director de la SENAE, Luis Alberto Jaramillo, aquí en este programa. El 85%, o sea, apenas un 15% de los cigarrillos que se comercializan en el Ecuador son legales. Hay estudios que se han realizado con recoger las colillas, hacer un maestro a nivel nacional, y se establecen estos porcentajes. Ahora, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque va más allá de un tema de contrabando, sino que ya es un tema de financiamiento ilícito, ¿no es verdad? De mafias, ¿no? Y esto es un tema que no solamente es el Ecuador, sino que es global, está en todas partes. 85%. Eso es lo que la autoridad de las aduanas reconoce en este momento, que el 85% del mercado está ocupado por producto ilegal, por pitillos ilegales, por cajitas ilegales de 2 dólares y medio máximo, que contienen alta cantidad de metal pesado, entre ellos el más preocupante el cadmio, plomo, mercurio, talio, estaño. Productos adicionales a los que ya traen dañinos para la salud, los pitillos. Y esto tiene que importarnos, tiene que importarnos, porque en esta semana que vamos a analizar este tema a profundidad, vamos a analizar mucho más a profundidad qué pasa con el contrabando, qué pasa con el control, pero también a dónde va ese dinero producto de la venta de estos pitillos, de estas cajetillas. El mismo director de la SENAE nos adelanta. Personalmente, yo opino, una opinión muy personal, que es el tema de que mayores impuestos complican en este caso e incentivan a que exista más contrabando, por supuesto, mientras más regulaciones, normas técnicas, por ejemplo, complican más la labor que van a poder realizar. Pero a pesar de esas restricciones, pues estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo, bayanete. Entonces, ya saben, cada vez que ustedes compran uno de estos pitillos, no solamente se están haciendo un daño enorme a su salud, superior al del producto normal, sino que además, cada vez que usted compra un pitillo de estos, está poniéndole un centavo a una bala con la que opera la delincuencia organizada en esta ciudad. Las cosas no son solamente puntuales, ni son solo problemas de cada uno y de algo me voy a tener que morir. Esto es un problema mucho más grande que tiene que ser abordado con mayor seriedad y con mayor urgencia. Les agradezco muchísimo. Jonathan, muchísimas gracias de Laboratorios Laza. Esta es una nueva investigación en la que hemos contribuido, han contribuido cívicamente para poder hacer esta investigación y poder develar estos resultados. Es algo que no lo debería estar haciendo un periodista, debería estar haciéndole la autoridad. Pero como la autoridad no lo hace, porque dicen, pues a mí no me toca, pues entonces lo tenemos que hacer los periodistas con todo el gusto y la responsabilidad. Gracias, Jonathan, muchísimas gracias por esa contribución. Y doctor Perán, muchísimas gracias. Yo creo que podemos volver a conversar a medida que vayamos recogiendo los datos y veamos qué es lo que dice la autoridad de salud. Ojalá podamos tener un contacto con ellos. Generalmente cuando les planteamos estos temas complicados, deciden no hablar. Pero bueno, las cosas igual se dicen. Mañana tendremos en esta segunda parte de esta investigación sobre el contenido que tienen los pitillos que se están fumando en este momento y que entran a nuestro país de manera ilegal. Carla Arcentales nos va a ayudar con la ruta de este producto ilegal. ¿De dónde se fabrican? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan a América? ¿Hasta qué punto? Y desde ese punto, ¿cómo se distribuyen y llegan hasta el Ecuador? Eso lo conoceremos y lo discutiremos el día de mañana. Aquí, en la lista, este nuevo programa de Visionarias. Piscina barata que mata. Esa es, al parecer, parte de la política, lamentablemente, la política de salud del Estado. Que, pues, no de ahora, el CERCOP lleva años comprando medicamentos por precio y no por calidad. Y eso ha puesto en riesgo la salud de miles de ecuatorianos. Hoy les vamos a presentar, o en esta semana les vamos a presentar, el caso de un medicamento extremadamente delicado. Es un medicamento, es una inmunoglobulina humana, un medicamento de origen biológico que en el Ecuador no se puede comprobar si realmente contiene lo que dice que contiene y tiene los efectos en la salud positivos que promete tener. El medicamento comercialmente se llama Bioven y fue importado hacia el Ecuador por laboratorios literado. Un laboratorio que opera hace mucho tiempo en el Ecuador y que ha vendido cantidad de medicamentos hacia el Estado ecuatoriano. Pero este medicamento en particular, que finalmente entró al sistema de salud por precio, ha causado efectos secundarios en los consumidores que realmente, en los pacientes que tienen que consumir esta medicina, que realmente dejan a flor de piel, exponen el riesgo que el Estado está cometiendo al empeorar la salud de personas que ya le cuestan un montón de dinero al Estado. Pero que por consumir medicamentos de baja calidad, que entran al país de manera ilegal y que a pesar de eso son comprados por el Estado ecuatoriano, pues finalmente le terminan costando más en la atención de estos pacientes. Tengo dos invitados el día de hoy, quisiera darles paso para que nos puedan conversar qué ha pasado con esta medicina que realmente ha tenido un vía crucis en nuestro país. Se trata de Carolina Cantuña, ella es presidenta de la Fundación PIDE y Fernando Moncayo, abogado de los pacientes con inmunodeficiencias. Carolina, Fernando, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Carolina, quisiera empezar con usted. La Fundación PIDE a quienes asocia, a quienes agrupa. Bueno, Fundación PIDE fue creada para apoyar a las personas que padecen inmunodeficiencias primarias, que son trastornos genéticos del sistema inmune, es decir, que no creamos anticuerpos y que necesitamos de un tratamiento de calidad para poder llevar una calidad de vida. ¿Cuáles son los riesgos que tienen las personas con inmunodeficiencias? Es decir, ¿hasta dónde llega su estado de vulnerabilidad? Bueno, realmente es súper amplio. Las personas que padecemos de esta condición no creamos anticuerpos, es decir, que cualquier agente infeccioso nos puede llevar a la muerte. Exagerando, vuela una mosca con un virus y si ustedes no están correctamente medicados, pueden adquirir ese virus y terminar en una UCI, en un hospital. Así, sí, básicamente eso es lo que nos sucede. Perfecto. Fernando, le doy a usted también las buenas tardes, vamos a conversar paralelamente, porque quisiera que usted, para plantear el problema, ¿qué tan común es que el Estado compre medicamentos que finalmente le terminan haciendo daño al paciente? Buenas tardes, Janet. Muchas gracias. Efectivamente, es un problema que no es de ahora y que tristemente se ha venido reproduciendo en varios aspectos y en varios medicamentos y para varias enfermedades. La premisa es justamente este tema. Hay esta búsqueda de ahorros en el costo de medicinas y eso se ha generalizado, pero lastimosamente estos ahorros se manejan de una manera bastante irresponsable que terminan afectando directamente la calidad y la eficacia de estos medicamentos. Por lo tanto, llegamos a estas conclusiones donde sería mejor que estos pacientes no reciban nada a que reciban este tipo de medicamentos que tienen distintos orígenes y que se ha popularizado, al menos en Latinoamérica, aprobaciones de medicamentos que no cumplen condiciones mínimas y por ende no están presentes en el primer mundo, por así decirlo, donde tenemos agencias de cuarto nivel, agencias de alta relevancia sanitaria. Veamos entonces qué es lo que ha pasado, cómo es esta historia, qué pasó con este medicamento que ha sido adquirido por el Estado ecuatoriano y que terminó haciéndole daño a los pacientes que por obligación tienen que consumir. La Carolina, cuéntenos cuál es la historia de BioVein. Bueno, nosotros como fundación, aparte de todos los trabajos que hacemos, el trabajo social que hacemos con los pacientes y sus familias, también revisamos, hacemos farmacovigilancia, revisamos qué medicamentos ingresan para estas patologías, porque existen más de 500 tipos. Entonces, justamente en el 2023, a inicios del año, nos dimos cuenta de que estaba ingresando este medicamento, por lo que nosotros solicitamos directamente a Larsa que nos dé audiencia para conversar sobre el medicamento, ya que al ser nosotros una organización en Ecuador que ampara a estos pacientes, tenemos contacto directo con organizaciones o ONGs en el mundo. En Europa, hay POPI, en Estados Unidos, Jeffrey Model Foundation y en América Latina, Iniciativa ALAS. Y procedimos a consultarles si ellos conocían sobre el medicamento, si en sus países o en los distintos países del mundo se encuentra distribuido el medicamento y nos superan a informar que no. ¿De dónde proviene este medicamento? Entendemos que proviene de Ucrania, pero no nos dan las garantías de que sea eso un hecho. ¿Cómo llega finalmente al sistema de salud ecuatoriano? ¿Por qué lo compran? Lo adquieren porque había un desabastecimiento por el tema de COVID, ya que también se lo utilizó como medicamento para los pacientes crónicos de este virus. Sin embargo, al haber este desabastecimiento, pues creo que fue la puerta de ingreso para adquirir cualquier medicamento sin la resolución EMA y FDA, que son importantísimas en cuanto a medicamentos biológicos. Ahí está el punto de partida de esto, que el año pasado, voy resumiendo lo que vamos levantando como información, se hizo esta subasta inversa en el Ecuador y se puso como precio referencial para la compra de esta medicina, que normalmente cuesta 800 y pico por unidad, 522 dólares como el precio máximo que iba a pagar el Estado. ¿Quiénes participaron? Participaron cuatro laboratorios, tres que tradicionalmente lo hacen y entra Leterago en esta posibilidad, en esta competencia. Y finalmente el Estado, que tiene una política de siempre comprar el medicamento más barato, aunque la calidad se sacrifique, le otorga el contrato para comprar inmunoglobulina humana a Leterago y su medicamento Bioven. ¿Cómo llegó al Ecuador este medicamento? Ya lo compraron por precio. Entonces, Fernando, ¿qué incumplimientos tú? Porque un medicamento biológico no se puede verificar en el Ecuador si es bueno o mal. No tenemos la capacidad técnica, no hay. Primero, para todas las personas que nos ven y escuchan, quisiera posicionar algo para entenderlo más allá de los tecnicismos. Cuando una casa farmacéutica desarrolla un medicamento, normalmente tiene que cumplir unos estudios de análisis para el medicamento. Esos estudios son costosos, ¿no? Y obviamente cuando tú has invertido en esto, tienes la necesidad de tratar de recuperar tu inversión y tratas de colocar el producto en los lugares donde más universos de pacientes puedan haber. Eso no pasa en este caso. Entonces, tal como habíamos referido, en enero aparece el registro sanitario, llama la atención e inmediatamente la Fundación pide, luego de tener estas respuestas incongruentes, inconsistentes, presenta una medida cautelar. Esta medida cautelar esencialmente exigía que se presenten los documentos mínimos de seguridad de estudios no clínicos en su primer momento para poder identificar si es que el medicamento era lo que decía que es. Efectivamente, la ARCS en su momento defendió que el medicamento cumplía todos los requisitos, no presentó nunca información, pero ante esta duda, afortunadamente, los jueces del Tribunal Penal de la ciudad de Quito determinaron que había la suspensión del registro sanitario porque no se cumplía. Hasta este momento, quiero posicionar, el medicamento no se encontraba en el país, solo tenía la autorización del registro sanitario. ¿Y por qué es importante referir esto? Porque los medicamentos biológicos no solo deben cumplir un proceso para la aprobación, sino también para la liberación de cada lote, cumpliendo requisitos. Pero hay un factor ahí, Fernando, y es que esto ocurrió en la época del ARSA de Ana Karina Ramírez, que, les digo, públicamente fue acusada, incluso aquí, por el nuevo director del ARSA, Daniel Sánchez, en el sentido de que Ana Karina Ramírez ha dado registro sanitario a dedo a varios medicamentos. No sé si este es uno de ellos. Y de lo que averiguamos, y quisiera que usted nos explique, lo que ella primero hace es dar un registro sanitario provisional para que Bioven pueda ser importado por Leterago y comprado por el Sistema de Salud Pública. ¿Existe en la normativa la posibilidad de otorgarle un registro sanitario provisional a un medicamento? Desde ningún punto de vista. Los requisitos para cualquier registro sanitario, inclusive los alimentarios y cualquier otro tipo de los productos que regula la ARSA, son requisitos mínimos. Esto quiere decir que, o me presentas todos estos requisitos o no. Inclusive el trámite formal para los medicamentos dice que si en el plazo de cinco días no se subsana una observación que exista sobre un registro sanitario, la ARSA debe cancelar el procedimiento y, en este caso, el interesado debería iniciar nuevamente un procedimiento para la subsanación. Por lo tanto, no existe en nuestra legislación un tema tan delicado y tan bochornoso como una subsanación posterior de requisitos. Eso no debería suceder. Y, básicamente, esa fue la tesis con la que comenzamos a atacar a la ARSA. Porque, extrañamente, luego, en más o menos en el mes de abril, aparece una acción de protección en la ciudad de Queredo contra nuestras medidas cautelares, que en teoría era una paciente de una inmunodeficiencia primaria, que quería dejar en firme las medidas cautelares. presentan esto y esto fue hecho con la, en este caso, el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de los Ríos. Y, finalmente, claro, es tan ridícula la decisión judicial porque dice ¿hay alguna amenaza contra la salud? No, porque el medicamento no estaba en el país. Segundo, ¿es necesario mantener las medidas cautelares? No, revoco las medidas cautelares. Lo cual, a las personas que sabemos de derecho, es una cosa totalmente tirada de los cabellos que otra autoridad trate de bajarse. Ese fue el primer hito con el tema de Queredo. Inmediatamente, con eso, acudimos al tribunal para decirle oiga, una autoridad que no está en la competencia de este caso no puede tumbar. El tribunal se ratifica y logramos en el mes de abril iniciar un proceso ya administrativo en la ARSA de revisión de este registro sanitario. Y ahí viene lo importante y lo bochornoso y lo más delicado de este caso. Con fecha 10 de mayo del 2023, estamos hablando del año pasado, la ARSA emite un informe técnico donde, entre sus principales conclusiones, dice que el medicamento Bioven no cumplió con los requisitos. Ya no solo los estudios clínicos, sino una serie de requisitos que se identifican en este informe. Lo que quiero posicionar es que desde esa fecha, la ARSA y las autoridades sanitarias del país estuvieron en conocimiento de que este medicamento no tenía las condiciones mínimas para ser suministrado a las personas, en este caso a los pacientes. Considerando que no solo son pacientes de inmunodeficiencias primarias, tenemos pacientes de enfermedades autoinmunes, tenemos pacientes que están con tratamientos para distinto tipo de enfermedades donde se deprime, cáncer, pacientes pediátricos. Entonces, la autoridad sanitaria desde esta fecha supo que este medicamento nunca tuvo la posibilidad de tener un registro sanitario. Sin embargo, esa es nuestra primera observación. ¿Ha habido una impasividad? A pesar de que el ARSA le da primero un certificado, un registro sanitario provisional ilegal. Y luego el mismo ARSA de la misma Ana Karina Ramírez, porque en mayo del 2023 todavía estaba ella, dice, no, este medicamento realmente no ha tenido nada. Y a pesar de eso lo siguieron comprando. Exactamente. Es más, cuando se logra esta suspensión, porque obviamente logramos en una audiencia de revisión, porque los jueces del Tribunal Penal no entendían qué estaba pasando, logramos que nuevamente se suspenda ya a la semana. Pero es que, Janet, a la semana el ARSA nos comunica, ¿sabe qué? Tuvimos que reactivar el registro sanitario. ¿Qué pasó? En este caso la compañía Leterago había interpuesto una nueva acción de protección en la ciudad de Quevedo, contra la ARSA, supuestamente por vulneraciones al debido proceso en el otorgamiento del registro sanitario. Pero lo que más nos llamó la atención es que las disposiciones judiciales en ese entonces eran bochornosas. ¿Por qué? No existía la capacidad de revisar en ninguna instancia administrativa el registro sanitario. Número dos, tenían que aprobarse las liberaciones de lotes del medicamento sin revisar los requisitos mínimos. Y esto, adicional a que, conferida esta medida, en un tiempo récord los hospitales del sector público estaban abastecidos de este nuevo medicamento. Rapidísimo, ahí sí ya actuaron rapidísimo. Totalmente, totalmente. Ahora, Fernando, usted ha descrito ampliamente que es lo que ha pasado legalmente con este medicamento. En resumen, medicamento que no tenía ninguna comprobación de que era bueno para la salud, de que debía ser comprado por el Estado ecuatoriano, no tenía FDA, no tenía EMA, no tenía ningún certificado internacional, que lo que dice la normativa ecuatoriana es que tienen que tener esos certificados para poder ser aprobados en el Ecuador de manera documental. Y finalmente lo compran a una velocidad, que ustedes están escuchando, ¿cuál y qué les pasa a los pacientes? Vuelvo entonces con Carolina. Los pobres pacientes que, si huele una mosca, pueden contaminarse con cualquier cosa que lleve esa mosca, y estoy exagerando, pero su estado de salud es muy vulnerable a adquirir virus, enfermedades de todo tipo que pueden deteriorar su estado de salud. ¿Qué les ha pasado a los que les ha tocado consumir Bioven? Bueno, se presentan dos escenarios. El primero, hay pacientes que, como mencionas, Janet, les ha tocado porque su condición de salud se ha visto tan vulnerada que no tuvieron otra opción que recibir Bioven, que era el único que está en los hospitales. Y hay otro grupo que ha decidido, por responsabilidad propia, no recibirlo. No consumir nada. Exacto. Sin embargo, al no consumir absolutamente nada, también se ve mermada su situación de salud. Entonces, en los dos casos, los pacientes han tenido que ingresar a hospitalización, han tenido que aislarse en sus hogares, evitar contacto con el medio externo, con la única finalidad de no contagiarse de cualquier agente infeccioso, pues, que le pueda llevar a la muerte. Hay 11 casos, hay 11 alertas amarillas o boletas amarillas. ¿Qué es esto? Ya son casos comprobados por el mismo sistema de salud ecuatoriano de que causaron efectos secundarios en los pacientes que consumieron Bioven, en este caso. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que ha producido este medicamento? Bueno, generaliza mucho el tema de cefaleas muy fuertes, dolores de cabeza muy fuertes, que no duran uno o dos días, sino que duran todo el ciclo del mes. Este medicamento se lo debe aplicar cada mes. Entonces, dura todo el ciclo del mes y el dolor no pasa, no termina nunca. También tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas de las articulaciones, tienen problemas incluso en la visión, y ellos sienten que no ha sido un medicamento que les ha permitido llevar calidad de vida, porque incluso en otros pacientes también han presentado, por ejemplo, abscesos recurrentes en sus extremidades. Imagínense lo que es vivir con dolor de cabeza, fuera de la enfermedad que ya tienes y el estado de salud delicado, vivir con dolor de cabeza intenso 24-7. Esto es realmente inadmisible, que el mismo estado ecuatoriano lo que haga es tomar decisiones que le salen más baratas en el momento, pero que a la larga le salen más caras, porque la persona que sufre con dolor de cabeza, ¿cuántas veces va al hospital a que le curen? Las veces que sean necesarias para aliviar su dolor, sin embargo, eso no pasa, pese a que toman medicamentos para aliviarse ese efecto adverso. Perfecto. Quisiera hacer un paréntesis antes de seguir conversando y seguir conversando justamente de los efectos secundarios, porque Denise Salazar, cabeza de otro equipo de investigación que tenemos, fue hasta Cañar y nos contó, se encontró con Elizabeth Verdugo. Ella es una paciente con inmunodeficiencia que presentó efectos secundarios tras consumir Bioven. Ella pide el medicamento adecuado, que cuente con los permisos, que cuente con la calidad que se necesita y que garantice que su calidad de vida va a estar estable. Vamos con Denise para conocer detalles de este caso. Visionarias inició su recorrido por Cuenca y otros sectores aledaños para conocer historias de pacientes inmunodeficientes que necesitan un medicamento para subir sus defensas. Sin embargo, en el sistema público les aplican Bioven, que no les ayuda con este propósito y además les genera efectos secundarios. Ese es el caso de Elizabeth Verdugo, a quien visitamos en Cañar. El diagnóstico es rinitis vasomotora, síndrome de descarga hialina y hipogamma globulinemia con deficiencia de IgG1. A partir de que yo recibo este medicamento, como le digo, no he tenido yo ningún avance en la mejoría de mi salud, sino más bien veo que mi salud se va afectando más. Desde que recibí la primera dosis, empecé con fuertes dolores de cabeza, que me duró como una semana. Mi cuerpo baja totalmente la presión, también lo que tengo es, se me resecan las manos y me salen unas ampollas en la boca y tengo náuseas. Elizabeth ha decidido no continuar con Bioven. Alerta que en el sistema de salud existe un medicamento adecuado, pero que solo es colocado a pacientes judicializados. Yo le veo como algo discriminatorio, porque, o sea, cómo es posible que a unos pongan un medicamento y a otros pongan otro medicamento, ¿no? La historia de Elizabeth es la primera que les contaremos en la lista. Un espacio de investigación de visionarias. Como ella, hay más y pudimos conocer sus historias. Así es. Tenemos hasta el momento seis casos de pacientes que nos cuentan sus historias de cómo el medicamento Bioven ha afectado su salud con efectos secundarios como los que acaba de contar Elizabeth. Ampollas en la boca, eso te impide comer, es decir, un montón de consecuencias y riesgos para tu salud adicionales a este delicado estado de salud por esta inmunodeficiencia. Carolina, hablemos de este caso, que es un ejemplo, pero también hay casos más extremos. Usted lo mencionó hace un momento. Hay pacientes, no vamos a dar muchos detalles, pero que incluso han tenido abscesos, un absceso en la pierna, es decir, prácticamente una herida abierta en la pierna como consecuencia del consumo de Bioven. Sí, sí, justamente no ha sido una sola vez, sino las veces que se ha aplicado el tratamiento, ha presentado este tipo de abscesos que básicamente, pues, le dificulta su diario vivir, aparte de cargar con una patología que es compleja. Tener estos efectos sí merma mucho en su calidad de vida y, sobre todo, ponámonos a pensar que no son pacientes, todos no son pacientes pediátricos, son pacientes adultos que son padres, madres de familia, que tienen que trabajar para el sustento de su hogar y no lo pueden hacer porque están encerrados en su burbuja prácticamente, esperando tener un medicamento eficaz. Elizabeth mencionó algo importante y otra realidad de nuestro país. Ella dice, yo me siento discriminada porque yo me veo obligada a consumir Bioven y ahora nada, porque no quiero esos efectos secundarios, entonces decidió ya no consumir nada, lo cual también es riesgoso para su salud. Y dice, y en cambio hay otros pacientes que reciben un medicamento que sí les hace bien. Usted es una de esas pacientes. ¿Cómo lograron recibir ese medicamento que, digamos, cumple con algunas normativas para garantizar esta estabilidad en su salud? Bueno, nosotros somos un grupo de 23 pacientes que en el año 2021 ganamos el proceso judicial en la ciudad de Cuenca y se nos otorgó con una marca asignada. ¿Por qué? Porque ya la veníamos recibiendo durante periodos prolongados y se evidenció que es un medicamento que efectivamente sí nos ayuda a mantener esa calidad de vida. Pero tuvieron que poner una acción de protección. Así es. Y les fue favorable. Y fue favorable. 23 pacientes. 23 pacientes. Pero ¿cuántos pacientes hay a nivel nacional que reciben, que tienen que recibir estas medicinas? Tenemos registrado 150, pero la incidencia es alta. En realidad se estima que entre 170 mil a 360 mil personas padecerían un tipo de inmunodeficiencia primaria en el Ecuador. Pero no todos están diagnosticados. No, ese es otro problema también de salud. No existen los suficientes especialistas ni tampoco el Estado nos da las garantías para estudios clínicos que nos permitan llegar a un diagnóstico. Entonces, así funciona el sistema de salud ecuatoriano. Compra lo que le da la gana por precio, sin pensar en la calidad del medicamento y en la responsabilidad de administrar un medicamento de calidad en pacientes catastróficos con un estado de salud tan vulnerable. Les ponen una acción de protección y les obligan a hacer lo que previamente no quisieron hacer. ¿Cuánto se ahorraron? Nada. Porque ya gastaron el medicamento que no vale para nada y luego tienen que comprar encima, sacar más presupuesto para comprar el medicamento que sí tiene efectos positivos. Entonces, como así funciona el Estado ecuatoriano, Fernando. Entonces, este caso ya ha llegado a la Corte Constitucional. Solo para hacer un resumen, interpusieron una acción de protección y los contrarios interpusieron otra acción de protección, lo cual también es ilegal, es inconstitucional según he entendido. Una acción de protección no puede apagar la decisión de otra acción de protección. Sí, solo una aclaración. La primera fue una medida cautelar y la segunda fue una acción de protección por parte de los otros. Pero ahora ya, y por tiempo, llegamos a una decisión de la Corte Constitucional. Correcto. ¿Qué decidió? La Corte Constitucional obviamente identifica las manifiestas irregularidades que existen en los accionarios de estos dos jueces de Quevedo y ordena que se mantengan vigentes las medidas cautelares de la ciudad de Quito y ordena a las autoridades que procedan inmediatamente para que se precautele la seguridad, la salud y la vida de los pacientes. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que retiren el medicamento? Eso es lo que nosotros entendíamos, porque eso es lo que nos llama la atención y es otro de los puntos graves de esta cuestión. Bueno, de este tema, Yanet, está enterado Presidencia, Ministerio de Salud, ARSA, CERCOP, también estuvo enterado ahora la Comisión de la Salud de la Asamblea y finalmente también tenemos a las autoridades del IES, que es donde tenemos la mayor incidencia de pacientes, y Contraloría. Pero a pesar de que solo cabe la cancelación de algo que no cumplió los requisitos, hasta el día de hoy no se retira ese medicamento de las bodegas del sistema de salud. Lo siguen repartiendo. Y lo que más nos preocupa, lo que más nos preocupa es que aparentemente hay una intención de subsanar este registro cuando eso no existe dentro de nuestra legislación, porque no entendemos con un informe manifiesto y con todas las autoridades que están enteradas de esto, ¿por qué no se ha cancelado y se ha decomisado ese medicamento? Porque eso es eventualmente, por un tema hasta de burocracia, no voy a pensar mal, pero la persona que maneja la bodega de farmacia del hospital, cualquiera de la red pública, no está enterado de esto porque no ha habido una campaña de difusión, no han salido como salen contra los chifas o contra ningún medicamento, ahí sí, con garrote y mano dura a cancelar y a cerrar. No, aquí es un silencio que si es que obviamente no tenemos estos espacios, la gente no se entera de que este medicamento está ahí sin cumplir condiciones mínimas y con la capacidad de ser suministrado a cualquier persona que en teoría lo necesite. Pero ¿cómo se entiende esto? Si ya incluso tenemos 11 alertas amarillas con efectos secundarios de este medicamento que ha entrado sin ninguna verificación de organismo internacional alguno y que aquí en el Ecuador es imposible verificar si vale o no vale, para decirlo coloquialmente y directamente. ¿A pesar de eso la autoridad sigue empeñada en seguir repartiéndolo? La verdad, ahorita lo han suspendido, pero es una medida que no es definitiva y efectivamente nos complica y nos preocupa porque lo que existió en el pasado fueron suspensiones y luego inmediatamente reactivaciones del registro sanitario. Entonces, aquí es claro y esto no tiene pierde. La normativa dice que eso debe ser cancelado, es un acto nulo porque cometió ilegalidades, irregularidades desde el primer momento. Pero la salud de los ecuatorianos es lo último que importa aquí. Aquí es más peligroso el riesgo a la sanción administrativa, el riesgo a que me observen, el riesgo a que yo no esté de acuerdo con alguna agenda política de la Casa de Estado, antes que precauterar la salud. Y solo quiero poner esto en contexto porque la gente dirá, bueno, este problema no me afecta. Lastimosamente este tipo de medicamentos, como otros medicamentos que son de alto costo, requieren unos presupuestos que ni con un seguro privado se logran pagar. Tarde o temprano, si es que alguien sufre de estas acepciones, de estas enfermedades, termina decantando en el sistema de salud pública del Ecuador. Y si el sistema de salud pública se comporta de esta manera, ¿cuál es la capacidad de confianza que podemos tener nosotros como ecuatorianos? Es que hay que ver los precedentes. Hoy compran esta medicina sin registro sanitario, sin permiso, sin ninguna verificación internacional. Pero eso ya es un precedente. Mañana pueden comprar cualquier cosa de la misma manera. Por eso sí nos involucra a todos y sí nos afecta a todos. Porque todos, este es un pueblo enfermo, sufre de miles de enfermedades. Tenemos niveles altísimos de enfermedades de riñón y diálisis. Si hoy no ponemos y no exigimos que el sistema gaste con eficiencia su presupuesto y compre los medicamentos adecuados para evitar que la salud de los ecuatorianos se empeore y les cueste más, si no protestamos por esto ahora, vamos tarde o temprano a ser todos víctimas de esta perversidad. Pero entonces, ni con la decisión de la Corte Constitucional, orden de la Corte Constitucional de que suspendan la distribución de sus medicamentos. Claro, es que a eso resulta que ahora una sentencia de la Corte Constitucional no constituye garantía de nada. Hay una inobservancia que es, claro, a conveniencia sí le tenían miedo a los jueces de Quevedo, porque eso hizo que reactiven el registro sanitario. Pero, aparentemente, en este sistema, no sabemos qué intereses habrán por atrás de esto, pero son poderosos, Daniel. Son poderosos porque yo he podido ver en el ejercicio profesional, porque manejamos este tipo de cosas, la inclemencia y totalmente la forma draconiana de proceder con personas que no cumplan requisitos mínimos. Cuando no eres parte de este grupito perverso, por así decirlo, es inmediata la aplicación. Nuestras normas de regulación sanitaria son buenas. No es que es un problema normativo. No, no. El problema es que Avedo se decide quién sí y quién no, y con las afectaciones que tenemos nosotros. Entonces, esta es la posibilidad de denunciar esto, porque no podemos seguir así. O sea, señor ministro de Salud, señor director del ARSA, ¿qué va a pasar con esto? ¿Por qué no hay la cancelación? Termino con esto. Carolina, ¿qué le pide usted a las autoridades en nombre de los pacientes inmunodeficientes en nuestro país? Lo que les pido es que se ejecute la ley, que se ejecute la norma. La Corte Constitucional ya ha dado su sentencia y no se ha hecho nada. Nosotros, los pacientes, somos la última rueda del coche, los que menos interesan en este asunto, porque vamos y entendemos que hay algún interés comercial. No sabemos de quién, no sabemos por qué, pero nosotros los pacientes no somos los importantes en el caso. No les interesa si vivimos, si morimos. No les interesa si un medicamento obsoleto nos deja secuelas de por vida. No les interesa que somos hijos, padres, somos madres. No les interesa la vida nuestra. Entonces, sí exigimos que el Ministerio de Salud Pública lance la alerta del medicamento, que no lo ha hecho, a nivel nacional. Que el ARSA nos responda, porque desde el 23 de agosto que hice documentación, no nos ha respondido para una reunión para buscar estrategias. Que el CERCOP nos permita esas estrategias también para las compras públicas, porque ahorita hay un desabastecimiento nacional. Los pacientes están muriendo. Las personas con esta enfermedad no tienen tratamientos. Pero el Ministro de Salud, le he escuchado en varios medios de comunicación diciendo que los hospitales públicos están abastecidos en un 80% por todos los medicamentos, incluidos los catastróficos. Que falta un 20%, dice, ya es mínimo. El problema es que Bioven sale del mercado y hay un desabastecimiento de inmunoglobulina. Porque era el único que estaba en disposición de compra. Perfecto. Con esto me voy a quedar. Gracias, Carolina. Gracias, Fernando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy hemos tratado dos temas. El tema de qué contienen esos pitillos que se compran en cada esquina en cajetillas muy baratas de apenas dos dólares y medio y que están causando o que van a causar gravísimos problemas de salud en sus consumidores, como cáncer o problemas en los huesos, problemas en los riñones, que futuramente necesitan medicinas como estas porque se convierten en pacientes catastróficos. Entonces, ¿qué está pasando en el ARSA? Hay una falta total de control. Y de lo que debería tener control, vemos que hay elementos de corrupción. Porque esto ya les digo, esto lo dijo el mismo director actual del ARSA, que la señora Ana Karina Ramírez dio a dedo varios registros sanitarios. ¿Y aquí qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Y la salud de los ecuatorianos? Con esa pregunta les dejo. Muchísimas gracias por participar en este primer programa de La Lista, un programa de investigación de aquí de Visionarias. Mañana no se pierdan segunda parte del tema de los cigarrillos y también el tema de este medicamento, Bioven. Conoceremos más casos que han tenido de pacientes con efectos secundarios y vamos a ver qué pasa en la parte constitucional. ¿Por qué una orden de la Corte Constitucional no se cumple? Y esperamos en esta misma semana que el ARSA nos responda. Que tengan una buena tarde.